muy buenas me presento soy tech for y estaré a los mandos pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de crusader king 3 gente bienvenidos de vuelta a nuestra serie con nuestro emperador toki el lobo de italia con 52 añitos ahí en nada y bueno vamos a seguir por aquí tal y como lo dejamos al final del episodio anterior vale en el que tuvimos bastante movida pero sobre todo la más importante no logramos defender de un ataque del imperio bizantino que nos intentaron conquistar un reino vale así por la por la cara con 13.000 hombres y ahora están en la cuenta de ahora lo están pagando a cuenta de eso vale ahora tienen 2.348 así que paga por ello calgao paga por ello por atacarme tenemos tregua con el sacro imperio durante 11 meses no me quedan poco tanto no y después tenemos francia que ya tenemos ya no tenemos tregua y bueno 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 esto pinta pinta jugosito preparado y pinta jugoso vamos a volver aquí abajo volvemos a casa guerra contra la tiranía del rey a guerra contra tu tiranía en inglaterra estupendo y guerra de quien este tiene dos mil este tiene mil y tú tienes tres mil si estás apurado estás apretado vamos a decirlo así estás apretado pero claro me jode mucho tener que levantar ejércitos para ti nada más quizás deberíamos aprovechar y declarar nosotros también alguna guerra no qué os parece aprovechamos nosotros y declaramos alguna guerra en algún lado de toda la zona de ragusa croacia tal dalmacia estaría bien no dalmacia no tiene alianza siquiera a ver espérate un momento a ver cómo de chungo en la guerra está conquista de educado guau vaya mierda estatus roto tío guau estatus roto es lo que me temía es lo que me temía estar rotísimo bueno el ducado de dalmacia es el mejor que tiene dos condados lógicamente guau todo lo demás es una mierda todo lo demás es una mierda todo lo demás conquista de condado tal nos hacemos con esto de dalmacia con estos dos condados y no por aquí tenemos imperio bizantino aquí tenemos sacro imperio supongo supongo que vamos a atacar dalmacia supongo que vamos a atacar por el ducado de dalmacia no son 2500 hombres bueno no es mucho 475 de prestigio demasiado para esto pero vale así puedo declarar la guerra este aceptar esta y por lo menos levanto ejército para algo no solamente para mi colega sino también para mí y podemos levantar bandera claro que si tengo que llegar a inglaterra jodido un poco tendríamos que levantar bandera como a medio camino no como por aquí quizá como por aquí vamos a reclutar a todo el mundo a ver cómo queda esto pero así calculo que como por aquí donde administración disponible mira tú por dónde a ver una maldición deshecha los vaivenes del destino no han estado siempre a mi favor odin sabe que quedé maldito el día que conocía a jorn pero hoy la maldición se ha levantado la fortuna más sonreído y se ha llevado a semejante aborrecible imbécil a su tumba hombre vale igual tampoco es para ponerse así pero vale vale ha muerto nuestro rival el de suecia se una a la guerra a vale 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 aliado aliados a la guerra tenemos donde administración disponible vamos por figura decorativa popular opinión popular más 50 venga eso nos quitará alguna turba campesina algún tema de esto todo lo demás me da igual todo lo demás me da igual vale vamos a traer 3.000 hombres para acá para almacia vamos a traer 3.000 hombres para almacia y otros 3.000 buenos por aquí no sé cuál de ellos 3.900 de esos 3.800 no vamos a enviar estos 3 900 estos 39 por los tíos a los tíos 3 900 los vamos a traer para acá porque me da la impresión de que hay más gente aquí de la que debería a los atacantes tienen 14.000 ya decía yo digo me parece a mí que aquí hay más gente de la que debería claro tienen 14.000 tienen 14.000 bueno es que se te ha levantado toda islaterra no en primo y te ha levantado toda islaterra la madre que te parió espérate espérate entonces no no espérate 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 vamos a venir para acá y vamos a unirnos anda y ahora vamos para allá por lo menos por lo menos con estos dos por lo menos con estos 7.000 y pico porque si no menuda mierda vamos a venir para acá anda vamos a venir a la capital de islaterra y a ver qué podemos hacer a ver qué podemos hacer yendo para allá ha llamado a suecia que no sé si irá a suecia si era algo o no era nada ostras aquí hemos desembarcado encima de esta gente no me da cuenta no me da cuenta le hemos ganado la batalla pero vamos no me da cuenta así un poco liada bueno esto ya nos da un 50% no bien supongo que bien supongo que al final ha salido podemos decir que ha salido bien para esta gente aquí con cuidado tenemos que venir con cuidado espérate otra guerra pero estamos tontos o qué pero tú te crees que tío es tonto tío vale venga te acepto pero no pienso ir es que la IA no es capaz de darse cuenta tío ostras han juntado ahí 12.000 hombres y la terra se está quedando sin ejército y su bestia pues si ha levantado ejército porque no tiene pinta vienen a por mí claro vienen a por mí es normal es normal yo haría lo mismo nada me pillan aquí y me revientan me pillan aquí me revientan pero me revientan fuerte me revientan fuerte tío se ha levantado es que se ha levantado todo el mundo en guerra por favor puedo irme ya vale gracias muy amable muy amable ah el de Suecia se ha ido de la guerra el de Suecia se ha ido de la guerra papá es que creo que me voy a ir eh y voy a abandonar Inglaterra porque esto no tiene ningún sentido tío aquí estamos más muertos que muertos mi hijo Tique pareció disfrutar mucho de nuestro último banquete después no podía dejar de hablar de lo que sintió al cruzar la mirada con el siguiente joven mantiene el rago concupiscente cambia concupiscente por codicioso o cambia concupiscente por gregario diplomacia más 2 opinión sobre atracción más 5 fuerza de la conjura personal más 15% el de gregario no está mal el de concupiscente le da intriga nada pero nos interesa que tenga diplomacia nos interesa que tenga diplomacia así que creo que el de gregario es el mejor vamos a que se haga gregario venga vamos a cambiarle concupiscente por gregario nada tío esto es una mierda me he quedado con 3000 soldados me he quedado con 3000 soldados esto es una mierda que flipa esto es una mierda que flipa pero es que se le ha levantado todo el mundo en armas todo el puto mundo se le ha levantado en armas tío que dolor puedo venir por aquí a la capital de esta gente por lo menos si no parece que podríamos llegar a la capital de esta gente ah claro pero por aquí me como desgaste vale vamos a ir por ahí alianza expirada con el do polie alianza expirada con el do polie estamos metidos en la guerra bueno menos mal que dije que no iba a ir menos mal que dije que no iba a ir de todas maneras pero vaya mierda espérate un momento no tenemos médico de la corte ahora mismo vale esto no me había dado cuenta tenemos a comitas que tiene actitud media pues a ver que vamos a buscar un médico en condiciones vamos a buscar un médico en condiciones a ver que me encuentran en este mundo está lleno de peligro hasta para un emperador y su corte a petición mía mis sirvientes han buscado algunas de las recomendaciones ahora han reunido unas cuantas opciones entre las que elegir actitud buena, buena, deficiente y deficiente tenemos que elegir entre Gumer y Shiguana Gumer, que es este, tiene 62 años y Shiguana tiene 26 y es hasta un poco mejor vamos a coger a Shiguana, ¿no? vamos a coger a Shiguana y lo vamos a contratar mi señor comitas el aventurero os escribe exclama el sirviente con una carta en la mano 10 días y 10 noches mi grupo y yo llevamos escondido el señor bandido Manfredu ha cerrado el camino por el que debemos pasar que nos aconsejáis, precaución o luchar contra ellos confiando en que Dios nos mantenga a salvo firmado comitas, dice el pergamino parece que se encuentra en todo un apuro que siga oculto que se enfrente a él o pagar para que pasen pues a que se quede escondido mira, se escabulle en la noche ganamos uno de progreso nuestro médico de la corte le vamos a exigir la conversión por supuesto ahí está, le exigimos la conversión que se convierta en Asatru siempre es buena vida mi campeón enferma mi señor mi beneficio de comitas anuncia su llegada con una voz sorprendentemente alta él sostiene con orgullo un paquete bien envuelto en tela regreso del sur de Europa con un artefacto de mi viaje tomo el voluminoso fardo en mis manos y aflojo los cordones antes de retirar las varias capas de tela en su interior hay un artefacto como jamás he visto otro comitas sonríe orgullosamente esta espada una de las del Cid o eso se rumorea es una inspiración para cualquiera que aspira a sus virtudes caballerescas colada una de las espadas del Cid ojo artefacto de corte además prestigio más 0.50 renombre mensual más 5% bonificación de la grandeza de la corte más 3 persecución de caballería ligera más 10% y pantalla de caballería ligera más 10% vaya pedazo de bicho nos acaba de traer una de las espadas del Cid oh my pues la vamos a poner aquí ahí está ahí vamos a poner nuestra nuestra colada brutal 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 terminamos las cocinas de campamento en Monferrato a ver en Monferrato ya no queda nada que construir ya está todo a tope vale ya está todo a tope ok no sé si por lo menos puedo hacer este asedio aquí mientras pues me puedo llevar aquí algo ¿no? ah vienen a por mí ¿no? con todo vienen a por mí con todo ok ok vale vámonos de aquí entonces ah claro me como desgaste tío prefiero desgaste que morir tampoco nos vamos a engañar prefiero desgaste que morir para hacer a mi vasallo el conde salinguerra más receptivo a mis acercamientos hacia él puedo introducir un cumplido en la próxima misiva hacia su corte me aseguraré de mencionar su empatía y corazón gentil venga mira se alegra de la carta muy bien y ya tenemos 100% de puntuación de guerra contra Dalmacia hemos terminado el asedio este así que perfecto y de aquí me largo vamos de aquí me largo a ver Dalmacia vale vamos a imponer las exigencias pues muy bien chata como tiene que ser como tiene que ser de acuerdo vale nos hemos hecho con este trozo no está mal y estos 3000 pues nada los voy a enviar aquí a Escocia yo que sé aquí tampoco estamos haciendo nada vamos a enviarlo allí pero vamos aquello está más que perdido pero más que perdido tenemos un menos 82 de puntuación aquello no es que esté perdido aquello está perdidísimo vaya no es que esté perdido es que está en la ruina absoluta podemos usurpar el ducal Dalmacia meh bueno espérate a ver esto lo tenemos que entregar ¿no? 13 desarrollos 18 desarrollos igual me interesa quedarme esto no sé 18 desarrollos tío un paseo por Nápoles revela algo tremendamente desagradable ha llegado la pesta esta villa sin pretensiones la piel de los infectados es de un rojo intenso y está plagada de bultos y protuberancias incontables cicatrices abiertas recubren su piel por culpa de picores interminables y sus ojos desesperados están inyectados en sangre y enrojecidos el pueblo ya llama a esta afección la viruela de Ali aunque las cifras siguen siendo bajas es solo cuestión de tiempo que se extienda aún más llama al médico anda tengo una serie de observaciones sobre este brote de viruela de Ali en especial el modo en que los pacientes y la plaga de cicatrices y erupciones padecen como nada que haya visto antes Loki nos ha enviado esta pestilencia y solo si salimos de las ideas tradicionales tendremos la esperanza de librarnos de esta maldición por fortuna soy experto en temas místicos y puedo proporcionar cura tanto para el cuerpo como para el alma de la gente en última instancia la estrategia exacta para evitar la propagación de esta plaga recae sobre mí venga pues vamos a llevar a cabo un tratamiento místico a ver que pasa aunque muchos los consideraban heréticos los tratamientos de Shigwana parecen haber funcionado bastante bien para frenar la propagación de la enfermedad régimenes de ejercicio para expulsar la corrupción con el sudor sangrías para liberar los malos humores y purgas a fondo para evitar la acumulación de mi asma parecen ser justo lo que se necesitaba para detener el brote de la viruela de Ali maravilloso maravilloso tenemos una cacería a ver la plaga uh uh ha llegado de hecho a la capital ¿no? uh no sé si decirte que ha llegado o va a llegar pero vamos a aislar la capital momentáneamente una cacería ¿dónde? ¿dónde es la cacería tío? oh en Mallorca en Mallorca tío en Mallorca bueno a ver que puedo ir sin muchos problemas por lo que veo incluso si los mercenarios que me sale más barato venga pues vamos a ir a la cacería de Mallorca ¿por qué no? venga vamos a ir a la cacería de Mallorca y vamos a aislar la capital momentáneamente vamos a aislar la capital tío este llega para rendirnos homenaje con dinero ¿vale? muy bien espero pacientemente en mi trono la llegada de la condesa Cecilia que muy pronto se anuncia y se lleva ante mí se arrodilla en señal de deferencia mientras unos cortesanos traen sus regalos en moneda y objetos preciosos se toma su juramento y los escribanos registran sus promesas de servir al imperio de Italia finalmente le digo a la condesa Cecilia que se levante y confirmo mi satisfacción y sus derechos a las tierras que gobiernan mi nombre venga aceptamos ahí perfecto grandeza de la corte nivel 8 paramos a descansar una noche en una taberna y mientras me siento en un rincón disfrutando tranquilamente de la música lombarda la puerta se abre de golpe y aparece una silueta enorme entra un campeón y el ambiente cambia inmediatamente la gente inclina la cabeza en señal de respeto aunque algunos se desmayan algunos se desmayan perdón y el camarero sirve inmediatamente bebida gratis al campeón aparentemente famoso ¿de verdad ser campeón es tan especial aquí? vale ganamos destreza ¿no? porque es que admiración marcial tío no prefiero ganar destreza venga tenemos gente unidos a mi corte así un poco random ¿no? los campos de Benevento son un espectáculo para la vista todos los cultivos en flor todas las hojas verdes todos los tallos deliciosos rápidamente localizo la fuente de la vegetación y veo un hombre de pie en el campo que parece dar una conferencia a una reunión de oyentes me llamo patrón Waldiepert me percibe a distancia y gira en mi dirección mi conocimiento de jardinería es extenso sí incomparablemente extenso así que quedad un poco y escuchad venga vamos a quedarnos ganamos dos de aprendizaje y un estímulo de salud medio vale ni tan mal el olor a podrido me golpea las fosas nasales como un puñetazo acre el ganador no tiene buen aspecto cuando echo un vistazo a los pastos cercanos a Nápoles los campesinos que trabajan aquí arrastran los pies y deambulan sin rumbo tratando de parecer ocupados al parecer su evidente falta de motivación y moral se está contagiando toda la población ya que el desarrollo de la zona está claramente estancado me estremezco de incredulidad cuando se me acerca el líder local Ulfkel que cuchitril tan mal gestionado le digo que un cerdo podría mejorar gestionar mejor este lugar le digo que necesito a mis caballeros a sus caballeros perdón velocidad de viaje más 100% tengo mejores cosas que hacer vamos a intentar mejorarle los pastos ¿no? ¡hey! vale le hemos mejorado los pastos a Nápoles bien los mares de los alrededores están repletos de comerciantes de la nación lombarda que se dedican a sus oficios habituales de transportar mercancías raras y exóticos de un puerto a otro uno de esos barcos mercantes lleva en su interior un objeto que despierta mi interés de inmediato en cuanto veo las escrituras enjolladas sé que nunca encontraré nada igual en Italia que debe ser para mí esto es una mierda olvídate de esto olvídate de esto esto es una mierda de artefacto colega pero malo malo un artefacto malo 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 siguen teniendo 11.000 hombres es que es tontería tío es tontería meterme aquí eso no meterme en esta guerra para nada básicamente tonta administración disponible el mar está tranquilo e indulgente hoy inmóvil como una roca y con un poderoso viento en nuestras espaldas parece que será un día fácil para los remeros de abajo pero entonces veo los restos destrozados de un barco enterrado de cabeza en unos arrecifes irregulares justo delante no parece haber ningún superviviente navegar por los arrecifes no será algo trivial y sin embargo siento que debo ir a investigar este misterioso naufragio venga no será nada trivial pero da igual vamos a ir a investigar como sospechaba el naufragio no contiene nada con vida salvo algunos pájaros que picotean los cadáveres a medio comer de los viajeros que nos precedieron al mirar más de cerca veo que algo brilla en el pico ensangrentado de un pájaro con un agudo graznido deja caer el objeto entre los restos y sale jabolando dejándome recoger este intrigante objeto tetro de mármol de gira uno de aprendizaje dos de destreza bueno es una buena laja ¿no? experiencia de vila en estilo de aprendizaje bueno a ver es una laja decente tampoco es una locura pero es una laja decente yo que sé por ejemplo es que la agua curativa nos da ganancia de 3 menos 10% si ponemos aquí el cetro este es que tampoco es la bomba la verdad es que mirándolo bien es que tampoco es la bomba velocidad naval experiencia vale vamos a poner este vamos a poner que nos da experiencia en el nivel en la vida administrativa vale a ver estilo de vida administrativo atención dividida límite de dominio más 2 vale ya pasamos a tener 12 de límite de dominio vale hemos perdido la guerra aquí con Inglaterra para sorpresa de nadie alianza invalidada y tenemos nuevo rey de Inglaterra el niño este es el nuevo rey de Inglaterra vale el niño este es el nuevo rey de Inglaterra tío hemos perdido hemos perdido la alianza con el reino de Inglaterra forever ya porque además se han vuelto cristianos y quien es el sucesor al título ah bueno el primer sucesor al título todavía es una Satru ah bueno igual esto nos salva igual esto nos salva podemos intentar asesinarlo 95% pero me das 3 críticos o sea que podríamos pero de aquella manera podríamos pero de aquella manera y la guerra está de que no sé ni dónde está la guerra tío aquí esta guerra me da bastante igual esta guerra me da totalmente igual paso de ella vamos a volver para Italia tío vamos a volver para casa venga vamos a volver para casa esa segunda guerra me da exactamente igual no voy a estar allí de ninguna manera bueno tendría que venir hasta aquí además o sea es una locura mira llegamos a la cacería y vamos a ir a cazar una liebre a ver qué pasa a ver qué pasa con la liebre dónde está mi ejército vale están por aquí atrás vaya brote de enfermedad en el Sacro Imperio ¿no? bueno que nosotros también estamos acumulando aquí un festival del humor bastante interesante la verdad el ruido de los otros se ha esfumado para cuando mi mariscal el duque reiniere y yo nos acercamos a la liebre estamos a distancia de tiro cuando el reiniere me susurra ahora que estamos a solas debéis saber algo sobre el conde car cállate tío habla luego que estamos de casa anda echando un vistazo por el paisaje me sorprende de verlo ahí está con sus patas saltarinas y todo la veloz liebre es difícil de distinguir pero no cabe duda de que está ahí observándonos a través de la línea de árboles la condesa sí salta tras la bestia gritando vamos que se nos escapa apenas podemos seguir el ritmo de la maldita bestia que se lanza y serpentea entre los arbustos frondosos con un chirría salvaje tras escalar una elevación y desaparecer en un denso matorral el ejemplar de liebre se fuma tan rápido como apareció dejando como únicos rastros perros adeantes y caballos sudorosos se nos ha escapado la liebre tío nada pues volvemos con las manos vacías de la cacería ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? por lo menos nada nos llevamos un poco mira aumentan los conocimientos del médico de la corte eso está bien a ver si trata esto está puesto en tratar la peste ¿verdad? ah no tiene puesto nada trata la peste colgado trata la peste colgado que se nos extiende por aquí sabía que hacerse mayor significaría hacer las cosas más despacio pero no pensé que todo se pararía hasta mi muerte de un tiempo a esta parte siento un malestar constante y todo me cuesta mucho más que antes me preocupa que si me echo no pueda volver a levantarme no cabe duda de que se me acaba el tiempo siento que no puedo hacer nada más que esperar a que me reclame el dulce abrazo de la muerte tío estamos en las puertas de la muerte un mercader me ha enviado muestras de semillas plantas que afirma son buenas para el cuerpo y la mente he de admitir que tengo poca experiencia en el cuidado de plantas pero no puede ser tan complicado ¿no? vamos a intentarlo ganamos uno de aprendizaje vaya vaya no era esa la idea precisamente pero bueno va tampoco está mal tampoco está mal esta gente va a seguir volviendo ¿eh? aquí todo el rato ostras tenemos peste en cetina llama al médico anda vale ¿y este que quiere? medidas radicales pues venga tomemos medidas radicales ¿qué le vamos a hacer? vale ¿tiene éxito? ¿la anticipación tiene éxito? ya hemos reventado el ejército de Vladimir ya no tiene ejército Vladimir vale ahora ya podemos estar tranquilos ahí he ganado el rasgo viruela chavales por estar centrado en la guerra por estar centrado en la guerra soy un inútil de manual un inútil de manual tío aislar la capital y aislarme yo también tío no puedo entrar en aislamiento en aislamiento a ver con la primera oleada de fiebre y vómitos esperé desesperadamente que no fuera más que la enfermedad de la sudoración y me sentí algo mejor salí del lecho volví a mis deberes durante una semana todo fue bien hasta que me descubrí las primeras marcas blancas en la boca ciertamente estas lesiones son una señal clara de viruela muy peligrosa si no se trata ostras tío hemos pillado la viruela no me he dado cuenta que liada tío por estar centrado en la guerra probamos un tratamiento místico un tratamiento con cautela no sé qué hacer tío vamos a tomar un tratamiento cauto venga Shigwana me trajo un menjunje hecho de aladierno y zen al principio pensé que la apócima no surtía efecto pero más tarde sentí tal revolución en las tripas que me hizo salir corriendo el excusado mientras aullaba de angustia Shigwana me aseguró que la inmundicia fue expulsada junto con mis heces al final la purga resultó ser justo lo que necesitaba por ahora se han aliviado los peor de mis síntomas y el mundo me parece algo mejor vale buen trabajo mi hijo ha cogido viruela también no puede ser no puede ser le damos también un tratamiento cauto o qué si yo me cogí un tratamiento cauto a mi hijo más aún tratamiento exitoso espérate tío ¿podemos aislarnos? entrar en aislamiento no puedo porque ya tengo la viruela la madre que me parió la madre que me parió tío tío la peste de la viruela me va a matar de hecho de hecho la viruela me va a matar y a mi hijo probablemente también a pesar de que acaba de cumplir la mayoría de edad mi hijo tiene pinta de que va a morir también igual que yo con su mayoría de edad terminan las clases que le daba a Tike desde pequeño Tike siempre ha tenido facilidad de palabra no debe sorprender entonces que le haya ido bien en el estudio de relaciones diplomáticas con su gran labia Tike puede ganarse a condes y reyes por igual cuando habla la corte escucha en un silencio embelesado no se pueden dejar de mencionar las contribuciones de la emperatriz Rixa a la educación de Tike su orientación ha ayudado a que él llegue más lejos de lo que hubiera podido lograr yo solo eminencia gris genio y se nos va a morir de viruela salud penalización catastrófica debería haberme dado cuenta de que de eso y haber tomado tratamiento a lo mejor es un gozo haber tomado un tratamiento más agresivo debería haber tomado un tratamiento más agresivo porque voy a heredar con mi hijo que va a morir a los 10 minutos también va a ser estupendo todo porque yo estoy muriendo estoy a las puertas de la muerte vamos a morir chavales emperador toque de italia se ha unido al banquete del valjar a los 56 años él murió de viruela apenas irreconocible había perdido su ingenio cuando le llegó la hora el emperador Tike suba el trono incapaz de mentir muchos temen que su franqueza no valga para las complejidades de la política y da igual si voy a morir viva el nuevo emperador que va a morir estupendo estoy muriendo estoy a las puertas de la muerte estoy igual que mi padre porque es que hemos tomado el mismo tratamiento inútil hemos tomado el mismo tratamiento inútil y nos vamos a quedar con mi otro hijo de 5 años esto va a ser un despiporre todo esto va a ser todo un puto despiporre canciller venga ponemos a bueno espérate primero aquí vamos a poner al de Raven aquí vale vamos a poner como canciller al duque Raniere supongo ¿no? vale después como administrador vamos a poner al duque de Capua como marical da igual la de Foggia mismamente y como jefe de espías el duque Fiorello venga y es que da igual chavales vamos a morir esto es tontería esto es para nada ¿sabes? todo esto que estamos haciendo es para nada porque vamos a morir básicamente vamos a morir esto es para nada esto no sirve para nada vamos a heredar realmente con el niño de 5 años cuando una flecha perdida me pasa silbando cerca de la cabeza en el patio no siento nada ni miedo ni ira ni pánico esto ha sido normal en el transcurso reciente de los días siento que existo detrás de una cortina que me mantiene alejado de los sentimientos y del mundo y estoy tan cansado no, si estás muerto tú no lo sabes pero estás muerto más que cansado no puede ser Viruela escapando de él aunque las cicatrices permanecen tanto en piel como en mi mente parece que la dolencia ha abandonado en mi cuerpo sigo teniendo tiempo Gloria Air estoy bien me he curado chavales vamos a entrar en aislamiento por favor entrar en aislamiento entrar en aislamiento gracias entrar en aislamiento vale si entramos en aislamiento me da estrés me da igual me da igual me da igual entramos en fucking aislamiento creo que nos hemos salvado por esta vez creo creo que por esta vez nos hemos salvado la virgen tío qué suerte qué suerte pensaba que íbamos a morir qué suerte a ver es que ni siquiera ni siquiera he mirado más el personaje porque pensaba que íbamos a morir y digo que más da para qué vamos a mirar nada bueno tiene el rago de viajero genio vinencia gris y ha salido gregario inconstante y honesto ah no está mal 23 de diplomacia 23 de destreza 7500 hemos perdido bastantes hombres con respecto a mi padre que tenía unos 10.000 pero bueno bueno a ver lo que sí que tenemos son demasiadas posesiones tío tenemos que entregar como 4 posesiones lo cual ya me jode lo cual ya me jode bueno vamos a empezar entregando urbino vamos a entregar urbino a este mismo venga vamos a entregar urbino a este ya tengo que entregar 3 más tío es que 6 posesiones en una mierda 6 posesiones en una mierda de verdad fuera coña a ver estilo de vida dones que desbloquear en marcial what porque pone aquí dones que desbloquear uno porque aparece dones que desbloquear uno en marcial tío dones marcial disponibles ok vale sí pero vamos a ir por diplomacia no sé por qué estaba en marcial por algún extraño motivo pero vamos a ir por diplomacia ponemos diplomacia 3 de diplomacia plano 1 de diplomacia y más 1 de prestigio al mes sí vamos a ir por uno de diplomacia y más 1 de prestigio al mes plano creo que va a ser la mejor ¿no? ese tipo de combinación y ahora ya podemos asignar el punto de marcial sí vale pues vamos a reducir esto es buena ahora creo que es reducir el coste del casus belli ¿no? o subir el temor natural vamos a subir el temor natural más 15 venga vamos a subir el temor natural más 15 porque como vamos a tener que gobernar ahora de una manera un poco chunga pero tío el límite de dominio es una mierda vamos buscamos a alguien a ver ¿hay algún genio? ¿habrá algún genio disponible? ya apostamos chavales ¿hay genios disponibles o no hay genios disponibles? a ver de momento no parece que haya mucha suerte hay una inteligente es lo mejor que he visto ahora hasta ahora aquí hay una genio que tiene 3 años bueno tampoco somos nosotros tan mayores tenemos 16 igual podemos comprometernos con esta perdemos 400 de prestigio pero tendríamos una esposa con genio yo creo que merece la pena yo creo que merece la pena vamos a comprometernos con esta niña ya que parece un poco bizarro pero bueno ¿cuál es el significado ¿cuál es el significado de todo? ¿por qué hacemos lo mismo un día tras otro? la motivación y la energía se me escapan a medida que mi vida se hunde en la opacidad gris siento que debería sentir pánico pero incluso eso incluso eso ahora es superior a mi fuerza hicimos el rasgo el rasgo de melancólico tío vaya mierda vale esta acepta la propuesta de matrimonio el rasgo de melancólico es muy malo es muy malo aparte de la penalización de salud nos quita 10 de fertilidad y nos quita un punto de diplomacia uno de marcial uno de administración y uno de intriga el rasgo de melancólico es malísimo tío malísimo malísimo bueno podemos negociar una alianza con mi hermano y la guerra continúa aquí ¿no? la guerra continúa ¿dónde estábamos? tío con esto ya no sé ni dónde cojones estábamos aquí en Vladimir si la guerra continúa todavía no hemos terminado el asedio vale formamos una alianza con mi hermano ha sido una larga muy larga pelada en compañía de Sturla tal viajero se detuvo en Trani para pasar la noche pagando su estancia con historia de sus proezas que se prolongaron durante horas con una hija del déspota Ragnar sí que fue la mejor aunque después de eso no le caí muy bien al déspota Ragnar así que tuve que salir de su corte volando como os lo cuento historia tras historia la saga continúa cada anécdota más larga que la anterior le digo que suena mi corte es un buen general pero vamos tampoco resulta un tanto exagerada o le digo que hable bien de nuestra hospitalidad vale le vamos a decir venga le vamos a decir que hable bien de nuestra hospitalidad nos da un poco de opinión tío la ostras la epidemia de viruela está siendo brutal pero brutal una cosa que no te la crees vaya una cosa que no te la crees vale tenemos aquí los artefactos de la corte para repasarlo muy bien me da igual y tenemos aquí dos asuntos ¿no? la ansiedad me hace un nudo en el estómago cuando los celos asoman su fe a cabeza suspiro y fulmino con la mirada a la causa de mi sufrimiento sé que debería agradecer que nuestra invitada Skull parezca llevarse bien con Rixa pero hay algo en la forma en que interactúan que me preocupa se sonríen como amistades de toda la vida o amantes ardientes actúan descaradamente como si no hubiera nadie más en la habitación y me dejan alegremente fuera de sus conversaciones ¿cuál es su relación y debo hacer algo al respecto? nada mantente al margen se hacen amigas vale pues muy bien mantente al margen mi diligente madre vaga todos los días sin rumbo por la corte dejando claro su anero de un propósito que yo estoy demasiado ocupado en proporcionar hoy por fin me acorrala oh ahí está Tique para mí sigue siendo mi niñito deja que te quite un poco de la carga de tus hombros todavía puedo enseñar todavía te puedo enseñar muchas cosas mi séquito hace todo lo posible para mirar a otro lado pero eso solo empeora mi bochorno ¿qué pasa hijo? no te importa tu querida y vieja madre después de todo lo que he hecho por ti la convertimos en monje la nombramos tutora de la corte ah venga la podemos nombrar tutora de la corte ¿por qué no? la podemos nombrar tutora de la corte no está mal tampoco podemos celebrar corte no parece como muy buena idea ahora ¿no? la verdad no parece como una idea muy brillante ahora mismo pues ahí tenemos un montón de artefactos desgastados el hacha de guerra de la reina Slau y también la armadura de escamas la armadura de escamas la tenemos que reparar porque eso es lo mejor que tenemos ahora mismo y el hacha de guerra no es que me apetezca mucho pero la vamos a reparar también yo que sé la tenemos ahí por si acaso no creo que la usemos nunca al menos no en principio y lo de los límites del dominio pues mejor de la vida que os cuento voy a tener que entregar a Asti voy a tener que entregar a Asti voy a entregar a Asti vamos a entregar a Asti venga vamos a entregársela 35 de opinión 36 este vamos a entregársela a este tiene derecho sobre el gran templo de Ravenna no me convence mucho ahora va pues a este mismo que tiene el rago de Gregario venga vamos a dársela a este mismo vale se la damos a este mismo todavía tengo que entregar dos tío dos esto es una mierda bueno creo que voy a entregar Salerno creo que voy a entregar Salerno definitivamente creo que voy a entregar Salerno que le vamos a hacer y se lo vamos a entregar a alguien que nos llevo bien 35 con esta va pues se lo vamos a entregar a este venga le vamos a entregar Salerno a tomar viento tío vaya como está la viruela la viruela nos está azotando que flipáis el rey Audun lleva toda la tarde en silencio hasta que al final estalla cuando voy a agarrar la fuente de quesos de primera es que no consigo entender por qué concedisteis el condado de Monferrato al conde Sturla todos reconocen mis derechos legítimos a estas tierras que ofensé grave causado para que me tratéis con tal indignidad a ver es mi hermano tío tampoco es para ponerse así ¿no? te lo doy a este te doy Monferrato a mi hermano nada nada ni de coña tío ni de coña ni de coña le digo que no vuelva a cuestionar mis decisiones y pierde 15 de opinión sobre nosotros me da igual pierde 15 de opinión me da bastante igual mira este llega para rendirnos homenaje y nos trae un poco de regalitos ahí está aceptamos vuestros generosos regalos aumentamos la grandeza de la corta ha muerto mi hermana en Leguisa para persona comprometida puede casarse mi hermanastra con esta tan comprometido vale no me interesa una mierda eso no sé por qué ni cuándo ha ocurrido pero estaba comprometida con este lo cual es una desgracia y mi hermano este este no está disponible este está disponible para casar ¿le podremos sacar una buena alianza? es una buena pregunta a ver le vamos a quitar los rasgos heredables gran cacicago de Solensk 2600 hombres aquí tenemos un harddom con 5000 hombres pero está en guerra ¿no? está defendiendo está defendiendo de baja la otaringia está defendiendo y va a defender sobrado va a defender sobrado ¿no? a no ser que ya me ha liado va a defender sobrado ¿vale? pues ese quizás si me interesa ¿eh? ese matrimonio este matrimonio con esta niña de 4 años me da una buena alianza venga 5500 hombres ahí está lo comprometemos con la niña vale y todavía me queda todavía me queda bueno mi hermano pequeño que no lo puedo comprometer ¿verdad? le puedo concertar pero ya no le puedo buscar matrimonio vale vale por cierto ¿podemos terminar esta guerra en algún momento? digo me pregunto ah es que no paran de atacarme tío el pueblo de mi señorío sigue afectado por la plaga de la viruela de Dimitar y la superstición está muy extendida entre ellos se me ha informado que culpan de la plaga a los católicos afirman que los comerciantes extranjeros que practican el cristianismo traen consigo las plagas del extranjero y la ira de Odín por sus maldades tales actos han sido sobradamente condenados por los godas del señorío no obstante los juicios continúan no hay nada que yo pueda hacer crecimiento del desarrollo menos 30% en los condados infectados o los detenemos inmediatamente opinión popular menos 10 vamos a detenerlo prefiero perder opinión popular la verdad paz blanca en esta guerra tío paz blanca en esta guerra bueno pues nada vale paz blanca yo que sé por lo menos hemos terminado la guerra por lo menos podemos decir que hemos terminado la guerra me dedican un poema se lo agradecemos muy bien muchas gracias por el poema el poema es alabado me invitan a una cacería en el norte del todo no sé yo si pasar por todo esto de viruela es buena idea ahora de hecho diría que no es buena idea vamos a erigir una piedra rúnica y vamos a para que hable de mi padre mi difunto padre Toki vamos a dedicarse a mi padre y la vamos a poner en Zadar en Nápoles o en Apulia vamos a poner lanzadar venga vamos a poner lanzadar y ganamos nivel de fama y nivel de devoción vale aquí tenemos aventura extraconyugal ya sabemos que aquí no pasa nada aquí el forniqueo al aire libre está muy extendido siempre en nuestro reino la verdad tenemos que decidir deidad personal tenemos a Odin que nos da intriga este que era el de guerra tenemos a Thor que nos da dos de administración y tres de destreza fertilidad y crecimiento del control tampoco estaría mal igual para contrarrestar el melancólico nada vamos a elegir administración y destreza velocidad de movimiento en provincia afectada por el invierno devoto de Odin no sé que coger administración y destreza aunque claro ahora que ya ha entregado las posesiones ahora que ya ha entregado las posesiones igual esto tampoco es muy útil vamos a coger el guerrero venga ya más para adelante igual lo cambiamos pero de momento vamos a coger el de guerra de momento vamos a recoger el de guerra tenemos pocos campeones curiosamente no sé que ha pasado porque tenemos de repente pocos campeones conde 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 duque vale ya está ya tenemos lo suficiente ya tenemos 11 de 11 y tenemos que acantonar a toda esta gente claro a ver los arqueros 2 con 2 1 con 5 vale y ahora tenemos a esta gente 1 con 4 1 con 8 vale o sea que los que más se benefician de esto son los los jinetes perdón los jinetes son los primeros que tenemos que poner vamos a poner en genova y esta gente ya da un poco más igual donde los pongamos vamos a poner en ferrara y esta gente los vamos a poner aquí en zaba vale ya está ya está todo el mundo acantonado donde corresponde ya está todo el mundo en su casita vale pues nada gente yo creo que lo vamos a dejar por aquí por este episodio vale tiempo cumplido ya nos hemos metido en una guerra extranjera nos hemos metido en una propia a la vez en el que hemos conquistado un trozo importante de Dalmacia ahora le quedan este par de condados sueltos que eso ya va a ser un poco más coñazo pero bueno eso ya veremos en el futuro mi padre es muerto por la viruela tema interesante también padre es muerto por viruela eso no lo vimos venir así que continuaremos en el siguiente gente espero que os hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao